Esta reunión para nosotros es importante, primero para tener información de primera mano sobre el surgimiento de la Unión Latinoamericana de Noticias. En Uruguay no hay agencia nacional de noticias, gubernamental de noticias, pero sin embargo seguimos con mucho interés, nos parece que es muy importante, primero que se generen los canales de comunicación desde los diferentes gobiernos de América Latina y que el conjunto de agencias nacionales de América Latina se converjan en una unidad, seguramente nos posibilitará tener mejor información sobre los hermanos latinoamericanos que habitualmente no llega a nuestras orillas, generalmente esto puede contribuir a corregir el tránsito de la información desde América Latina hacia el mundo y no que venga la información por las metrópolis de otros continentes. Y en particular nos interesa también la experiencia de TELAM, que ha sido uno de los motores de esta Unión Latinoamericana. Ya cuando nosotros organizamos el tercer congreso mundial, el año 2010 en Buenos Aires y en San Carlos de Bariloche, ellos estuvieron presentes y a partir de allí se generó una relación que mantenemos y que tiene que ver con poder avanzar en todas aquellas cuestiones de interés común, en todas aquellas cuestiones que permitan una colaboración recíproca tanto entre la Secretaría de Comunicación del Uruguay como nuestra agencia de noticias TELAM. Contamos los aspectos más importantes de los acuerdos alcanzados en Caracas, el contenido del estatuto, las principales resoluciones y todas aquellas cosas que pueden ser de interés para la Secretaría de Comunicación a partir de la existencia de la ULAN. Compartiendo este espíritu de avance colectivo en una América Latina que hoy presenta una realidad política, desde mi punto de vista, muy interesante para las mayorías populares y en ese contexto la comunicación sin dudas es un elemento importante y en la medida que logremos avanzar con cuestiones como la ULAN o los intercambios entre países, seguramente el beneficio será fundamentalmente para nuestros ciudadanos.